Bueno, ahora voy a un conejo. Un conejo mentiroso. Oye, señor, ¿no puedes hacer algo? ¿Qué? Bueno, no puedes, ¿por qué gastas el código? Un conejo monjón porque tienes unos labios ricos y unas orejas. Pero no, ahora va a ir conmigo acá. Este conejo. Hola, otro. ¿Pero un otro? ¿No era un conejo? Bueno, otro, señor, otro. ¿Por qué? Oh, no va. ¿Por qué me golpeó? Me he podido golpear. Oh, basta, conejo. Ah, algo. ¿Va, basta, conejo? ¿El qué? Oh, no. No, ese odo, ¿por qué? Oh, te tengo, conejo. Oh, hola, señor. Oh, me voy a poner una vez por todas las semillas. Hola, señor oso. Oh, sí, no puedo cazar, ese conejo. Oh, pero que viene un pavo. Eh, no es un pavo. Sí. Oh, no. Bueno, que ni soporto. Buen trabajo, amigos. Esto fue todo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no hicieron nada conmigo? ¡Esta más un pavo. ¡Esta más un pavo. ¡Gracias!